Tifolio tranquilo, esa es mi manera de conectarme con mi gente a través de tu espacio ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque siempre he dicho que tenemos que tener una visión propositiva lo que no significa que no estemos en condiciones también, como lo hemos hecho en muchas ocasiones de señalar diferencias en cuanto a la conducción, me refiero a la conducción del gobierno Creo que el momento es muy delicado y por lo tanto ahora más que nunca se necesita que haya una sintonía entre lo que el presidente practica y predica y lo que practican y predican sus funcionarios Fíjense que el presidente de la república, una vez que hubo una denuncia, sometió a una suspensión al administrador de la Lotería Nacional, pero ni siquiera opinó con relación al tema Esperó que las autoridades actuaran y consecuentemente entonces sustituyó al funcionario Los funcionarios del gobierno tenían que tener un poquito de cuidado Yo sé que existe el deseo de ser parte del tren que tiene que ver con la justicia Pero el presidente ha defendido la independencia de la justicia La no participación de funcionarios protagónicamente en contra de la corrupción De alguna manera u otra actuando paralelamente al ministerio público Debe ser una norma Es decir, el Estado y el gobierno tienen muchísimas cosas, muchísimas ocupaciones Y va a necesitar en algún momento de hacer valer el criterio de que la justicia es independiente Y para eso va a necesitar que haya una sintonía Yo no estoy diciendo con esto que usted no se sienta mal con haber llegado a una institución Donde se ha provocado una situación de corrupción Su trabajo es recoger suficiente información, suficiente auditoría Y llevársela a la Procuraduría General de la República Y a mi juicio, a mi bien de criterio, ahí termina su trabajo Porque para eso existe la Procuraduría General de la República Dejémosle el trabajo a cada quien, que cada quien cumpla su rol Porque en este momento hay muchas cosas que están ocurriendo que necesitan la atención Y si cada funcionario se dedica a ser fiscal Entonces está de alguna manera u otra dejando de lado su situación Para eso está la Procuraduría General de la República Para eso están los departamentos de cada institución En la recopilación de información Y para eso está solamente la gestión De llevar las informaciones que se tienen a la Procuraduría General de la República Es una manera de ver las cosas No es que sea condenable que usted lo haga Pero lo que habría que preguntarse es si conviene a la imagen De la independencia de la justicia Que los funcionarios se dediquen a ser fiscales A tener abogados para llevar causas Yo creo que eso sería dispensar La acción del gobierno Y este es un gobierno que maneja una situación de crisis En una pandemia que no ha sido resuelto Aunque va por buen camino Una situación consecuentemente de la economía Que va en la misma medida en que va en las medidas Que tienen que ver con la salud En esa misma medida va mejorando O deteniéndose la situación de la economía Y por otro lado también Los sectores sociales Están empezando a hacer Propuestas de aspiraciones Que son lógica Entendible Y para ello necesitamos entonces Un gobierno que no solamente esté accionando Sino que esté dialogando Por lo tanto Es mi humilde criterio El criterio de quien les habla Tomás Hernández Alberto De que Los funcionarios de gobierno Deben dedicarse a las funciones Para las que fueron elegidos Funciones que están claramente establecidas Sin que nadie entienda Que con esto estoy Enmendándole la plan a nadie Porque no tengo calidad No tengo categoría para hacerlo Es solamente una recomendación Que ojalá sea tomada De la mejor manera Y con la mejor intención Nos vemos en la próxima Si lo quieren Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!